Miguel Ángel Osorio Chong subió a su cuenta de Twitter dos videos en los últimos días. Ayer le mostrábamos uno de ellos. No se tratan de ninguna propaganda de la Secretaría ni son parte de la publicidad oficial. Pero hoy los representantes de los partidos ante el INE debatieron sobre si estos anuncios son legales o no son. El representante del PRI defendió que lo hecho por el Secretario de Gobernación no viola las leyes electorales. Que dice que no solamente por la propia imagen significa promoción personalizada. Tiene que haber tres elementos. Sí, uno, la imagen. Pero dos, el objetivo. Tres, la temporalidad. Y no lo dice la representación del PRI, lo dice el propio Tribunal Electoral. Y en el tema temporal habla de un proceso electoral. Actualmente que yo sepa también, como en la Constitución, hasta donde yo sé, no hay ningún proceso electoral. Para Morena estos mensajes están fuera de lugar. Hasta donde me quedé en la Constitución no hay informe del Secretario de Gobernación. Hay informe del titular del Ejecutivo, que su jefe ya terminó el periodo donde puede hacer propaganda. El PRD adelantó que promoverá una investigación de parte del INE. Me parece que es un autogol premeditado para intentar volver a abrir el debate del esquema o del modelo de medios. Porque claro que los spots de Osorio van a causar revuelo. O están causando un revuelo y van a llegar a tribunales. Y el representante de Movimientos Ciudadanos se manifestó en favor de un cambio en el modelo de comunicación política. Lo ideal son los debates. Y ojalá esto se intensificara en lugar de espotización o proyección de imágenes. O un sistema mixto. En Torreón le preguntaron a Osorio Chong sobre estos spots. Y esto fue lo que respondió. Es ocupar las redes sociales. ¿Cómo está? Nada más es ocupar las redes sociales. Y lo hacen... ¿Y por qué les gustó el guapán? Lo hacen varios. Lo hacen varios. No es que no lo... No lo den de los otros. Y yo creo que todos tenemos que hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!